Bienvenidos y comenzamos con la información. Tras conocerse la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación al gerente del Hospital General, hoy el funcionario dio su versión de lo ocurrido en relación con un contrato motivo de la destitución e inhabilidad. Yair Orozco nos cuenta a esta hora qué dijo el gerente. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Después de dos días, el gerente del Hospital General de Medellín ha decidido hablar sobre esa destitución e inhabilidad. ¿Qué ha proferido la Procuraduría General de la Nación? Dice estar tranquilo el gerente y a esta hora nos acompaña en Noticias L. Medellín. Gerente, ¿qué podemos decir sobre este fallo que ha dado la Procuraduría en primera instancia? Usted aún no se ha notificado. ¿Por qué? Yair, primero pues mostrar el respeto que hay por las instituciones, en este caso la Procuraduría General de la Nación. Solamente fuimos notificados ayer, llegó a la oficina de mi apoderada la doctora Lucía Sanín, la comunicación de que debíamos de pasar para una notificación de un auto. Por eso solamente, probablemente hoy en la tarde estaremos yendo a hacer la notificación respectiva. Por eso no habíamos hecho la notificación. Y haremos el uso que tenemos, a que tenemos derecho, que es la apelación. Por lo tanto, pues, como gerente sigo ejerciendo mi función, mientras que la norma me da esa potestad y me da ese derecho. Gerente, dice el Procurador que esto estaba prohibido, la contratación de un funcionario público para ejercer otro cargo público. ¿Usted sabía que esta persona se desempeñaba como concejal, sí o no? Sí tenía conocimiento que él era concejal del municipio de Girardota, claro que sí. Ahora, para las funciones que venía, siendo en otra jurisdicción, porque él es concejal en Girardota y venía a desempeñarse en un hospital del municipio de Medellín, hasta ya no llegaba, pues, tampoco mi conocimiento. Y por eso, además, porque él estaba cumpliendo con todos los requisitos que la institución tiene para ese tipo de contratación. Ahí estaban entonces las declaraciones del gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante. Ya lo confirma él, va a apelar la decisión para ir entonces a una segunda instancia. Y otro tema muy importante es que confirma el gerente que se ha recuperado la acreditación y con TEC, importante para este hospital, importante porque hay un reconocimiento como un hospital público que cumple con todas las garantías para atender a todos los usuarios que lleguen hasta este sector. De momento, eso es todo. La información continúa con ustedes con más noticias de Medellín. Siempre con vos. Yair, gracias y seguimos.